Hermanos, muy buenas noches. Con cuánto gozo entramos a rezar esta noche por todo lo que hemos recibido en este nuevo día. Hemos celebrado a San Francisco Javier, hemos pedido su intercesión para que en cada momento nosotros podamos ganar la vida muriendo en Cristo. El que pierda su vida por mí la encontrará. Y así rezamos con toda el alma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcamos humildemente ante el Señor nuestros pecados y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente. Gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño. Tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte. De pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día. Concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Recemos el Salmo 4. Esa acción de gracias. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Amarán la falsedad y buscarán el engaño? Sépanlo. El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Tiemblen y no pequen. Reflexionen en el silencio de su lecho. Ofrezcan sacrificios legítimos y confíen en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así como los peregrinos dejaban sus intenciones en el templo en quienes velaban en la noche y permanecían con las lámparas encendidas, así también nuestra intención viene colocada esta noche para pasar en vela junto al Santísimo. Durante la noche, bendigan al Señor. Salmo 133 Y ahora bendigan al Señor, los siervos del Señor, los que pasan la noche en la casa del Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendigan al Señor. Del libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Ahora, aquí está la transmisión de la fe. Por eso queremos enseñar a bendecir a los hijos a través de este canal. Ya pronto podremos transmitirlo para que los papás, las mamás puedan desear la bendición, o sea, la presencia de Jesús en el corazón de los hijos. Pues ahí está la felicidad y lo podamos preparar ahora en su nacimiento. Digamos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mucho más ahora, tu resonancia llega a los corazones de todo este ejército orante. Gracias por compartir lo que el Espíritu Santo te revela, te inspira en esta noche. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Amén. San Francisco Javier ruega por nosotros.